Hola, mira, te quería enseñar esta belleza que encontré en una tienda muy coqueta, bueno me he vuelto mega fanática de las carteras porque hay una personita que me las obsequia y bueno te la quiero mostrar porque me pareció tan linda, tan original fíjate, es como si fuera una sortija y la llevas así en la mano, entras a una reunión toda coqueta con esta carterita y si no te gusta llevarla así, simplemente lo que puedes hacer es, uy está nuevecita, la cuelgas, fíjate, nosotros le llamamos vanité, le llamamos sobre, fíjate, ahí está, recién salidita del horno, mira que linda, y bueno acá en Alemania la marca Lecredi, es una marca muy muy conocida que hace unos modelos preciosos, quizá lo puedas encontrar en internet, yo te lo muestro para que veas esta cartera tan original que me encantó, la vi en dorado, la vi en plateado, incluso hice videos, pero dije wow, esta negra sí que tiene que ser mía, fíjense.